Ay, qué suerte tengo yo, te la voy a contar, que a su novio ella dejó, por mi culpa, y ahora quiere chantajearme, con mi novia, ay, cuántas han venido, con la misma historia. Qué suerte tengo yo, te la voy a contar, que a su novio ella dejó, por mi culpa, y ahora quiere chantajearme, con mi novia, ay, cuántas han venido, con la misma historia. Qué suerte tengo yo, te la voy a contar, que a su novio ella dejó, por mi culpa, y ahora quiere chantajearme, con mi novia, ay, cuántas han venido, con la misma historia. Le dije que me gustaba, pero que esto no iba en serio, y ella no me escuchó, y puso todo su empeño, soy un hombre complicado, y quiero que se me entienda. Un día te hago el amor, y al otro me pongo en venta, pero mi venta es muy corta, mi venta solo es pa' un día, porque al final de la historia, yo me quedo con la mía. Qué suerte tengo yo, qué suerte tengo yo, te la voy a contar, que a su novio ella dejó, por mi culpa, y ahora quiere chantajearme, con mi novia, ay, cuántas han venido, con la misma historia. Con la misma historia, con la misma salsa, si ya no estoy en venta, estoy en subasta. Con la misma historia, con la misma salsa, si ya no estoy en venta, estoy en subasta. Y me quieren exprimir, igual que tú y yo de pasta, si ya no estoy en venta, estoy en subasta. Ni me vendo, ni me fío, control que no quiero lío. Si ya no estoy en venta, estoy en subasta. Oye, no me calientes la cafetera. Si ya no estoy en venta, estoy en subasta. Y tú, ahora baja las escaleras. ¿Qué es lo que dice? Si ya no estoy en venta, estoy en subasta. ¡Sube! Si ya no estoy en venta, estoy en subasta. ¡Mira! Si pudiera amagarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, pero no puedo. Si la vida me diera la oportunidad de tener tu mujer, yo nunca lo haría. ¿Quién lo diría? Esto era tan complicado. Cuando me enamoro. ¡Ay, mi madre! A veces me desespero cuando me enamoro. ¡Me la boté de salado! Cuando menos me lo espero, me enamoro. ¿Y qué? Me pongo como loco y lo regalo todo. ¡Claro que sí! Cuando me enamoro. ¡Oh! Cuando me enamoro. ¡Ay, me pongo! A veces me desespero cuando me enamoro. ¡Me entrego todo! Cuando menos me lo espero, me enamoro. ¡Y me aporo todo! ¡Me pongo como loco y lo regalo todo! ¡Y mami, yo me enamoro! ¡Y por eso me casé! ¡Por qué? ¡Porque yo me enamoré! ¡Agua! ¡Y a mis inquilinas! ¡Señoritas! ¡Econtra todo el serbe! ¡Y por eso me casé! ¡Y oye! ¡Porque yo me enamoré! ¡Y a mis inquilinas! ¡Econtra todo el serbe! ¡A mis amiguitas! ¡E情oritas! ¡Y a mis inquilinas! ¡Econtra todo el serbe! A mis amiguitas, Serraíto el Aquiles Y a mis inquilinas, el contrato le serví Serraíto el Aquiles Como se ponen las muchachitas, el contrato le serví Por un besito ellas se complican Serraíto el Aquiles Y después como se critican, jajaj Mano para arriba, no se me hace a solas Serraíto el Aquiles Y ese ruto lloreste, se le borró a la consola Serraíto el Aquiles El contrato le serví Ay que suerte tengo yo Te la voy a contar Que a su novio ella dejó Por mi culpa Y ahora quiere chantajearme Con mi novia Ay cuantas han venido El contrato le serví 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 Gracias.